Empezamos. Daniela. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo me llamo Daniela y me he conectado desde Praga, la capital de la República Checa. Nuestra agencia se llama DZK, DZKTX, y llevamos unos 15 años en el mercado de los eventos. Somos un receptivo y trabajamos sobre todo en el sector mais. Entonces, la primera oficina la abrimos en Praga y poco a poco hemos expandido por Europa Central y Europa del Este. Y entonces también disponemos de otras oficinas en Budapest, en Hungría, en Austria, con la sede en Viena. Y también tenemos una oficina en Rumanía, en su capital, Bucarest. También organizamos programas en Eslovaquia, desde la oficina en Viena. En cada oficina disponemos de una persona de habla hispana. Así que cuando los clientes nuestros vienen a la República Checa, no se tienen que limitar solamente con el viaje a nuestro país, sino que preparamos también algún programa en otros países. Entonces, nos conectamos entre los compañeros y os preparamos un circuito para aprovechar un poco el tiempo de viaje que los clientes le dedican a este viaje, para no quedarse solamente en un país, pero descubrir también los demás países. Nosotros, sobre todo, queremos que los clientes se sienten como alguien importante, unos clientes VIP, y que tengan una experiencia única, personal, y que les podamos preparar un programa que no podrían experimentar ellos mismos, ellos solos, sin la ayuda de nuestra agencia. Es decir, estoy hablando de las visitas privadas, de diferentes sorpresas, traslados especiales, y eso. Entonces, nuestra agencia tiene unos 30 empleados en total, en todas sus oficinas, y organizamos más o menos unos 500 eventos al año. Nuestros empleados hablan unos ocho idiomas. Primero, empezaría un poco para ir al grano y hablar de los clientes para los que hemos trabajado en la América Latina, España y Portugal. Para mencionar algunos, por ejemplo, últimamente hemos tenido más clientes desde Brasil, el Banco Itau, hemos manejado dos grupos, y esto precisamente han sido las combinaciones de una ha sido Budapest-Bratislava, terminando en Praga, y otra Viena-Praga. Y esto lo quería mencionar, que luego viene también en la presentación, que para los traslados entre los países también nos gusta utilizar el transporte alternativo, como por ejemplo el tren Imperial. Es un tren que se puede alquilar de alto nivel, que luego vamos a ver la fotografía. Otro cliente importante de Brasil, que hemos organizado su evento el año pasado, en septiembre, ha sido la empresa Shell, y el grupo ha sido de 1.100 personas. Hemos organizado un evento de cinco días, y cada día hemos hecho... Luego vamos a ver algunas fotos del evento. Entre otros, mencionaría la empresa Pirelli de México, y ahora vamos a organizar dos eventos, uno para Mary Kay de México, y otro de PSA de Argentina, de los coches. Los eventos han sido traspasados al año 2021. De España me gustaría mencionar, por ejemplo, el equipo de fútbol de Real Madrid, que les hemos organizado su estancia, traslados y toda la logística durante el campeonato de UEFA. Y también hemos organizado la estancia del equipo de fútbol de la selección española de mujeres. Entre otros clientes, tengo que mencionar Hyundai, de España, y en Portugal, el banco BPA. Muchas veces nuestros clientes también vienen del sector automotivo, sobre todo de Francia. Puedo mencionar un evento para Nissan de 10.000 personas, que ha sido como presentación del nuevo modelo del coche. Y lo mismo hemos hecho para la empresa Audi. Entonces, esto es más o menos para explicar quiénes suelen ser nuestros clientes y enfocar un poco la América Latina. Pues ahora, un poco rápidamente, voy a enseñarles algunas fotos de Praga y explicarles un poquito qué visitas se pueden realizar. Praga es una ciudad protegida por UNESCO del 1992. Y junto con Praga, no es solo Praga, ahora actualmente son 14 lugares o ciudades en nuestro país que llevan esta categoría que tienen este premio, digamos, o esta protección. En Praga alternan todos los estilos arquitectónicos, desde el gótico, románico, renacentista. Tenemos muchas joyas arquitectónicas del estilo barroco. Y también en Praga le llaman, como ven en las fotos, la ciudad de Torres y de iglesias. Aquí hemos visto el castillo de Praga, que está en una colina. Esto es un must de la visita y tengo que confesar que todos los grupos siempre visitan el castillo. Es el castillo más extenso de superficie en el mundo. Es el castillo más grande que el castillo Vinsor. Y es la residencia del presidente, pero al mismo momento los clientes pueden visitar su catedral de San Vito, sus basílicas y otros edificios, terminando por la Callejuela de Oro, que ha sido donde antes habitaban los artesanos en el siglo X y los alquimistas. Entonces se puede realizar una visita pública o bien también se pueden realizar visitas privadas de los salones privados del presidente o de las otras salas que no se pueden visitar normalmente comprando la entrada. Aquí tenemos el casco antiguo, precisamente la Plaza Vieja, donde a cada hora en punto, en su reloj, que podéis ver aquí ahora, en la Torre del Reloj Astronómico, a cada hora en punto pasean las figuras de los apóstoles en esta Torre del Ayuntamiento y todos los clientes quieren verlo y se reúnen ahora a punta en frente de la Torre para verlo. Aquí solamente quería enseñarles la foto de la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, porque muchos clientes de América Latina preguntan para poder visitarla y ver el niño Jesús de Praga, donde los peregrinos vienen a rezar al niño pidiéndole ayuda. Entonces este sitio también nos gusta incluir en las visitas. Luego el famoso Puente de Carlos con sus estatuas barrocas que se encuentra bajando de la colina del castillo y luego para poder cruzar el río desde la parte del casco de la ciudad pequeña a la ciudad vieja. Normalmente está repleto de los artistas, músicos y de las pequeñas tiendas donde se pueden comprar souvenirs. Como yo he mencionado antes, ahora en Praga no hay muchos turistas, entonces creo que hace un mes los locales organizaron como una fiesta en el Puente de Carlos, han puesto una mesa larga y se ha montado una fiesta local. Entonces ahora puede pasar ya de todo en estos tiempos. Como he dicho antes, en la República Checa hay otras ciudades muy interesantes que se pueden visitar o bien se conectan en el camino al otro destino, otra capital, a Viena o a Budapest. Se puede hacer una parada, por ejemplo aquí abajo podemos ver Chesky-Krumlov, que también está protegido por UNESCO, que es como Praga en pequeño, con su río, con la iglesia en la colina. Y luego vemos el balneario de Carlo Vivari con su zona peatonal y con su spa, o la Ocutna Jora y Holashovice y otros Bilsen, otros sitios de interés. Entonces, que normalmente organizamos un viaje de un día, que los clientes vuelven el mismo día, o bien lo conectamos durante el traslado a otra capital donde continuaría el grupo. Entonces, como he dicho, organizamos el alojamiento en los hoteles, reuniones, cenas en los restaurantes típicos o internacionales. Y sobre todo quería mencionar que lo que nos gusta mucho a nuestra agencia es organizar actividades a medida para cada grupo, como por ejemplo este. Hemos comprado estos coches de los años 70. Somos dueños de unos 12 coches, pero somos capaces de organizar esta actividad para unas máximo 80 personas. Y lo podemos incluir en el programa como tipo traslado sorpresa del aeropuerto. O lo podemos hacer como una actividad team building, donde los clientes mismos, y eso es importante, pueden conducir. Si la empresa de los clientes lo permite, los clientes pueden conducir y nosotros les preparamos o bien una competición en Praga, o bien salimos fuera de Praga y terminamos, por ejemplo, por una visita de un castillo o terminamos, por ejemplo, con la visita de la fábrica Skoda en Mlalaboleslav, si el grupo tiene interés, por ejemplo. No disponemos solo de estos coches, luego nos hemos decidido comprar también los coches rusos UAZ, que son 4x4, lo podéis ver en estas dos fotos. Y también dejamos a los clientes conducir y experimentar ellos mismos la conducción del coche y les hacemos un rally, que ellos van buscando ciertos puntos de interés en los que les hacemos sorpresas. Tipo picnic, visita de un molino, visita de una finca o un castillo, etc. También quería incluir algo un poco especial, que también podemos organizar un día militar y los clientes mismos pueden conducir tanques, pueden tirar con las metralletas y pasar un día entero en el campo militar, incluyendo preparando la comida y todo eso que viene, vestirse de militares y, bueno, es algo que quería mencionar. No somos dueños de los tanques, pero podemos organizar esta actividad, por ejemplo. Luego, lo que organizamos muy a menudo, prácticamente para todos los grupos, son los diferentes rallies. El más pedido es el rally de cerveza, porque como República Checa es un país de cerveza, pues a los clientes les preparamos como un roadbook donde tienen las instrucciones que tienen que hacer, dónde tienen que ir, qué tareas tienen que cumplir. Y ellos acá, el grupo se separa en grupos pequeños, cada uno viene con su asistente checo, local, de habla hispana, que les acompaña, pero ellos mismos son los que se mueven por Praga con el transporte público, por ejemplo, y cumplen tareas. Puede ser cualquier cosa, puede ser, puede estar relacionado con nuestra cultura o se puede relacionar con algo de la empresa para la que trabajan los clientes o se puede hacer lo que sea, nosotros lo preparamos y mientras tanto los clientes están degustando cervezas en diferentes sitios. Los rallies también se pueden hacer con un iPad, en forma un poco más moderna y también se pueden hacer rallies de algunos temas. Es una forma de, por ejemplo, de algunos personajes conocidos, en este caso el escritor Franz Kafka, que se descubren los sitios donde ha vivido, donde ha trabajado, los clientes aprenden un poco de esta persona. Es un ejemplo. Es decir, que no es solamente una visita con un guía que está hablando, hablando, hablando y los clientes están escuchando. Esto es que tú mismo lo vives, tú lo experimentas, tienes que cumplir tareas y al final el grupo se reúne en una cervecería y se dice quién ha ganado, quién ha perdido, se reciben premios y se hace una forma un poco más divertida. Y todo es a medida. Es decir, que vosotros decidís si queréis una versión light o una versión más competitiva y bueno, aquí para mencionar otros tipos de actividades un poco diferentes, aquí hay un torneo de hockey sobre hielo, porque el hockey es un deporte preferente por la gente local. Entonces, los clientes se dividen en grupos y pueden jugar un partido. Otra actividad que últimamente nos la piden mucho es que los clientes mismos pueden crear estatuas de hielo. Nosotros les traemos un bloque de hielo. El grupo se divide en equipos de, por ejemplo, cuatro personas, les damos la herramienta y ellos, por ejemplo, se les da un tema y ellos crean la estatua de hielo. Puede ser el logo de la empresa para la que se trabaja, puede ser, yo qué sé, un animal, alguna cosa. Al final, se decide quién ha sido, cuál estatua es la más bonita. Y también intentamos colocar esta actividad en el centro de Praga. Tenemos un sitio al lado del Puente de Carlos, por ejemplo, con unas vistas preciosas. Mientras tanto, los clientes pueden beber el vino caliente o degustar algún producto local. Y al final, les damos los chupitos hechos de hielo y degustan un licor local, por ejemplo. También, como en Praga pasa un río por el centro de la ciudad, ofrecemos también cruceros, no solamente en los barcos grandes, pero también hay una empresa que se llama Pequeña Venecia que ofrece estos barquitos pequeños de madera que pueden pasar por los canales estrechitos y se puede privatizar el barco con un músico dentro, con algún snack o una copita de cerveza. Y también se puede incluir esta parte del programa en el rally. Y bueno, es algo que hay que mencionar porque aquí hay un río. Aquí rápidamente quería resumir las cenas de gala que hemos organizado. Son las fotos de los eventos que hemos organizado últimamente. Y vamos a repasar rápidamente desde el sitio más pequeño al más grande. Esto, por ejemplo, ha sido una cena en un restaurante que se ha privatizado. El restaurante tiene capacidad de 120 personas, pero nosotros lo hemos preparado para la empresa Louis Vuitton de moda para 30 personas. Solamente para que veáis que no hace falta cada vez alquilar un palacio, pero también de algún restaurante bonito en el centro de la ciudad se puede crear algo interesante. Y bueno, aquí ya pasamos a una cena de gala en la Casa Nacional de Vino Jardí. Es uno de los espacios de los más económicos, al mismo tiempo bastante grandes. En este caso es la cena para la empresa Hyundai de 120 personas con las mesas redondas y un escenario grande donde se han otorgado los premios y se ha realizado el programa. Aquí tenemos el Castillo de Praga, del que ya hemos hablado. Esto es la sala española. Aquí hemos organizado la primera cena para la empresa Shell cuando llegó a Praga para 1.200 personas. Pero ahora en esta foto vemos una cena bastante pequeña para 120 personas con dos escenarios. Uno que veis en la foto, otro en otro lado. Y dos mesas para que todos los clientes se sientan VIP y tengan la misma posibilidad de ver el escenario. Y la colocación de mesas permite que todas se sientan al mismo nivel. Es solamente para ver lo que esta sala tiene una capacidad enorme, pero también se puede hacer de esta forma. Y al mismo momento es el palacio más caro en nuestro país de alquiler. Esto es el Palacio Lobkovitz, que es el único palacio privado en el recinto del Castillo de Praga, que se puede alquilar para las cenas de gala. Tiene varias salas. Esto es la sala imperial, la más grande. Y aquí hemos organizado una cena con mesas redondas para nuestros clientes. Este palacio dispone de una terraza muy bonita con vista de toda Praga. Estamos en una colina en este momento. Para enseñar un sitio un poco diferente, esto es un convento de Santa Agnes en el puro centro de Praga, cerca de la Plaza Vieja, y es una iglesia en la que se pueden organizar eventos. Es un complejo de iglesias conectadas. Incluso se puede hacer una cena, se puede montar un baile. Tiene el acceso por un jardín bastante grande donde se puede empezar con un cóctel o con algún programa de bienvenida. Aquí vemos el palacio de Jofín, un palacio grande. Como veis, esta cena para San Gobén ha sido para 450 personas. Y el palacio se encuentra en el puro centro de Praga, en una isla, en medio del río Vltava, pero al mismo momento con un perfecto acceso del transporte, porque los buses pueden entrar, aparcar. También dispone de un jardín donde se puede empezar por un cóctel fuera si el cliente lo desea. Aquí, para salir un poco de Praga, aquí veis la fábrica de cerveza en Pilsen. Aquí o bien se puede organizar una visita solamente. En este caso, ha sido un almuerzo y la privatización de todo el complejo de toda la fábrica para nuestro grupo, para 800 personas. Aquí vemos la cena del año pasado para Shell de 1.200 personas en el centro de Eysel Escenario. Esto es uno de los palacios más grandes en Praga. Aquí tenemos el Forum Carlin para 1.200 personas, que como veis lo hemos cambiado en un espacio diferente, con decoraciones, con tema de la alicia en el mundo de maravillas. Ha sido una cena informal de buffet, como veis las mesas a los lados. Y en la escena luego salió una cantante brasileña que se llama Anita, que la hemos traído para cantar para los clientes. Una cosa que quería mencionar, porque muchos clientes últimamente me preguntan por esa, digamos, decoración que podemos ofrecer. Esto es Forum Carlin también. Se llama Table Mapping, que en la mesa los clientes tienen una videoproyección de los proyectores que están colocados arriba, como veis las construcciones metálicas, allí arriba en la sala. Pues tenemos un vídeo de la historia y de la cultura local de Praga que podemos visualizar en los platos y en la mesa de los clientes junto con música. Y bueno, este vídeo ya está hecho, se vende como un producto ya hecho. O bien se puede hacer a medida del cliente para la empresa que viene, o sea que con sus logos, con alguna información que el cliente quiere dar a sus clientes en este evento aquí. Aquí veis otra foto como también, como se cambian los colores y otra forma. Esto quería mencionar, también podemos organizar después de larga reconstrucción de la ópera en Praga, podemos combinar la actividad de que los clientes vean el espectáculo de ópera, luego pasan a tomar una copa y mientras tanto el catering prepara la cena de gala en el escenario mismo del teatro, de la ópera. Aquí vemos el barco Gran Bohemia, que ahora tenemos en Praga tres barcos con ese techo de cristal que se puede abrir durante el evento y también muchos clientes nos lo piden para la cena de despedida o bien para un almuerzo informal también. Bien, ya al principio de mi habla he mencionado el traslado privado en tren que nos gusta utilizar entre los traslados de las ciudades europeas. Aquí tenemos el tren que ha ido desde Bratislava a Viena, tren histórico austríaco y aquí algunas fotos del interior para haceros una idea. Es un tren muy bonito, muy caro, pero muy bonito y se puede utilizar de traslado de un destino a otro, o sea, que medida del cliente. Con la cena servida, con el almuerzo para que los clientes pasen bien el traslado y se diviertan. Esto es otro, los vagones son diferentes y también para el grupo Itau, en este caso hemos montado una discoteca en el vagón, es decir, que ellos mientras pasaban el tiempo en el tren estaban bailando y tomando copas a tope. Así que el traslado ha pasado, el tiempo ha transcurrido rápidamente. Aquí termino mi presentación, solamente resumiendo donde se encuentran nuestras oficinas en Praga, Viena, Bratislava, Budapest, Bucarest. Y también tenemos otras oficinas donde desgraciadamente en este momento no tenemos personal de habla hispana, que es Amsterdam, luego es Grecia y luego es París. Entonces, Peter, aquí de momento he terminado. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que era muy interesante el tema. Gracias. Hay una pregunta. Sí. Si se puede usar otro tipo de trenes para los traslados entre las ciudades, no solo un tren tan fancy. Sí, sí, sí. Bueno, se pueden utilizar trenes normales de las ferrovías checas o de varias empresas privadas, que es muy cómodo para Viena, muy cómodo, se puede privatizar el vagón y utilizar o bien para Viena o para Budapest. Luego existe también un tren histórico checo, pero que es tren histórico. Es decir, que dentro no tiene este tipo de sofás cómodos, sino que es todo de madera, porque es histórico y se dejó como lo han utilizado los clientes hace muchos años. Entonces, es más bien para una trayectoria corta. Por ejemplo, lo hemos utilizado de Praga a un castillo que está cerca de Praga, que tiene una parada de tren justamente enfrente del castillo y que se llama Castillo Renacentista de Nelajos de Vez. Ahí tardamos unos 40 minutos y no es tan caro y se puede privatizar el tren. Marqueta puede compartir su presentación y vamos a seguir con la presentación del Hotel Hilton, de los hoteles Hilton más bien, porque en Praga hay dos. Así que Marqueta, vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Así que Marqueta, audiencias de ustedes. ¿Me pueden oír todos? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, quiero presentar algo de los hoteles de Hilton en Praga, pero primero quiero decir unas pocas palabras de mí. Me llamo Marqueta Shekuba y he estudiado para los hoteles de Hilton en Praga más de 20 años ahora. Y quiero decir, discúlpenme mi español, porque yo lo he estudiado pero hace 20 años y normalmente no utilizo la lengua y tampoco el vocabulario de hotelería. Se puede pasar que no voy a saber alguna expresión, voy a utilizar inglés. Bien, en Praga tenemos dos hoteles, el Hilton en Praga y el Hilton en Praga 1. Yo no voy a hablar de Praga como de dión porque Daniela lo ha dicho todo, pues voy a hablar también de Praga y su locación en Europa. Praga se encuentra en el corazón de Europa, que es muy bueno y muy estratégico, sobre todo para las aerolíneas y el aeropuerto. Los hoteles en Praga son 25 minutos del aeropuerto con el taxi o autobús, pues la locación de los hoteles es muy favorable. Eso ya hemos visto. Aquí se ve el centro de Praga, muy pequeño también para andar a pie, y la de los dos hoteles Hilton. El Hilton Praga Old Town está en el corazón del centro histórico y el Hilton Praga está cerquita, como 10 minutos a pie al centro histórico. Y los dos hoteles son 10 minutos a pie uno de otro. Pues voy a empezar con Hilton Praga. El hotel se abrió en 1991 y se llamó el Hotel Atrium, pero desde 1995 la compañía o la cadena Hilton empezó a operar el hotel como Hilton. Pues llevamos al mercado checo 25 años este año. Tenemos también muchos premios. El más que nos valemos más es el Thievent, porque somos como el mejor hotel de eventos y reuniones en Europa en 2018 y 2019. Y aquí algunos factos del hotel. Somos un hotel muy grande, casi 800 habitaciones. Y somos el gran hotel para grandes reuniones e eventos. Tenemos también plantas ejecutivas. Tenemos también muchas habitaciones dobles. Casi 300, que es la cantidad más grande en Praga. Tenemos... Tenemos... Y nos llamamos como el hotel, el lugar para grandes imaginaciones, porque todo el hotel y las habitaciones estaba renovado en 2018 y 2019. Pues todas las habitaciones están completamente nuevas y también algunas partes de la zona de reuniones estaba renovada el año pasado. Aquí se ve la habitación, que es muy moderna. El tamaño de la habitación es unos 28 metros. Pues todas las habitaciones son idénticas en cuanto al tamaño y el estilo. Tenemos también dos plantas ejecutivas con el salón ejecutivo, pero también las habitaciones son las mismas. Ahí solo los huéspedes tienen servicios del salón ejecutivo y de la recepción privada. Y tienen también salas de juntas privadas gratuitas. Aquí podéis ver las habitaciones. Y eso es el salón ejecutivo que ahora está renovado, pero esperamos que este año o el año que viene la renovación va a estar acabada. Y ahora, como he dicho, somos el hotel para grandes eventos. En general tenemos dos mil metros cuadrados de zonas de reuniones y esa es nuestra sala más grande, el Congress Hall. Se puede dividir en tres partes separadas y también tiene el escenario, pero es muy flexible. El techo está siete metros alto y la capacidad es 1.500 personas para la configuración tipo cóctel o 1.350 personas tipo teatro. Lo que es muy bueno es que cerca de la sala de congresos tenemos el foyer que se puede utilizar para un welcome drink y está conectado directamente con el aparcamiento muy grande que es para autobuses, pues tiene directo acceso también para eventos locales. La otra sala para eventos que no son tan grandes puede ser el ballroom que se ve aquí. El ballroom originalmente fue la pista de tenis, pero lo convertimos en ballroom desde hace unos 15 años. El ballroom es muy elegante como se ve si lo comparamos con el Congress Hall. Tiene la capacidad de 540 personas en la configuración del teatro y también es muy flexible. Tiene la luz natural y se pueden hacer eventos y reuniones de varios tipos ahí. Aquí se ven varios tipos de configuraciones. Podemos también hacer escenario central, por ejemplo, como se ve por aquí en el Congress Hall. Y aquí se ven otras salas de juntas y reuniones. En total tenemos 38 y tienen el diseño muy fresco después de la renovación el año pasado. La mayoría de ellos tienen la luz del día y también el equipo técnico más moderno. Tenemos una compañía dedicada para nosotros, AVE Media, que también está basada aquí en el hotel. Pues si hay un evento, es una persona dedicada de la compañía que solo se dedica al equipo técnico. Aquí se ve la logística internal porque puede parecer que, como somos un hotel muy grande, que es difícil orientarse por dentro. Pero no es verdad porque todo está situado alrededor del Gran Lobby Atrium, o el vestíbulo, que se llama el Gran Atrium Lobby. Y aquí se ve que podemos hacer cosas muy inspiradoras y muy diferentes y especiales. Porque el techo es alto 40 metros y se parece como una ciudad dentro de la otra ciudad, el atrium. Pues el lobby, por ejemplo, es una fiesta con un escenario en el lobby y también es muy maravilloso y especial. Y el lobby está muy bueno, por ejemplo, para cocteles o para recepciones con welcome drink. Aquí se también ve el escenario que se puede construir. Aquí tenemos también los elevadores panorámicos, que es algo muy especial. Y lo que es muy importante, y podemos hacer también video mapping aquí en la fachada interior del lobby. Lo que es muy importante es que hay muchas oportunidades para la visibilidad de la marca del cliente, como el branding. Aquí podéis ver las banderas, otras opciones, pero, por ejemplo, podemos también hacerlo con los luces, que adaptamos el color de luces a los colores del logo de la compañía. Bueno, comidas y bebidas, coffee, breaks, cenas, almuerzos. Tenemos un equipo de cocineros muy creativos. El jefe ejecutivo es italiano y aquí se solo puede demostrar como la creatividad de nuestro equipo. Y también podemos adaptarlo a los colores de la compañía, podemos incorporar el logo de la compañía. Podemos hacer todo y somos muy creativos para reflejar la marca y visibilidad de la marca del cliente. En nuestros restaurantes y bares tenemos tres restaurantes y dos bares. Eso es el Atrium, es el restaurante más grande y el restaurante principal para desayunos, que tiene la capacidad de 450 personas. Pues también se puede abrir para almuerzo, para almuerzo para grupos grandes. Y ahí se sirve comida tipo buffet. Otros restaurantes, el restaurante insignio es The Able Butcher, que sirve la comida internacional, pero tiene también la cocina abierta, pues es como un espectáculo. Se puede ver cómo se prepara la comida. Nuestro café bistro está situado en el mezzanine del hotel con vistas del Atrium Lobby y está abierto 24 horas cada día. Pues está bueno para desayuno, pero también para solo café o cena y sirve cocina internacional. Y solo en septiembre del año pasado abrimos Hub House, que es como una cervecería típica checa con ocho cervezas de barril. Así como Daniela ha dicho, somos un país de cerveza, pues también ese lugar se puede privatizar. Ahí hay pantallas largas, normalmente para transmisiones de deportes, pero esas se pueden utilizar para presentaciones del cliente. Y lo que es, creo que una cosa que nos hace única es nuestro Sky Bar Cloud Nine, que está situado en el techo del hotel y tiene vistas muy especiales de la ciudad, del Castillo de Praga y también del río Votava. Normalmente está abierto para huéspedes, pero se puede privatizar para eventos y reuniones. Tiene capacidad de 250 personas y tiene dos terrazas con vistas. Aquí se ve por ejemplo la torre de televisión que está certificada como uno de los más feos edificios del mundo. Y de la otra terraza se ve el Castillo de Praga. Cuando privatizamos este lugar para reuniones y fiestas, también tenemos un sistema de luz especial que puede cambiar colores, que también cambian el ambiente del lugar. Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, juegos artificiales privatizados, porque el bar está localizado o situado en la altura de 40 metros. Pues los juegos se hacen así que los clientes lo ven en frente de sus caras. Y en la terraza sabemos hacer, por ejemplo, bar de hielo y lo sabemos hacer también en el verano. Y este mayo hemos abierto Beer Garden Carlin, un jardín de cerveza, una cervecería, también para atraer a los clientes locales con la situación COVID. Y fue o es con gran suceso y se puede privatizar el jardín también para fiestas y reuniones privadas. Y luego tenemos un club de salud, Living Well, que tiene el tamaño 200.000 metros cuadrados, pues es el más grande en la ciudad. Tiene una piscina renovada el año pasado, también un gimnasio con zona cardio, un squash, luego sauna clásica y sauna aroma para mujeres. Aquí se ve el gimnasio y un jardín para relajar. Es que es como una oasis en el centro de la ciudad. Pues eso es todo del Hilton Praga, como aquí lo llamamos el Hilton Grande, o internalmente. Y eso es Hilton Praga o town, o internalmente lo llamamos el Hilton pequeño. Pero no es pequeño, tiene 303 habitaciones y está situado como a cinco minutos a pie de la ciudad vieja. Y aquí se ve, por ejemplo, la Casa Municipal, que es un monumento del estilo Art Deco, que está a tres minutos a pie del hotel. Y también en este lugar se puede hacer el catering, que hacemos en colaboración con agencias locales, también como la DFTK. Pero la comida la cocinamos nosotros mismos y nuestro equipo de cocineros. Aquí se ve el diseño del hotel. El hotel lo abrimos en 2007 y estaba completamente renovado. Y la última renovación fue en 2018. El lobby o el vestíbulo y también los restaurantes son diseñados por David Collins, que es un diseñador muy famoso. Y que él también diseñó el apartamento de Madonna en Nueva York por Londres, o también los boutiques de Jimmy y Chu. Pues podéis ver el estilo Art Deco y es muy maravilloso. También tenemos dos plantas ejecutivas. El salón ejecutivo Living Well Club de Salud. Aquí se ve la escalera que lleva del vestíbulo a la planta primera, que es dedicada solo a reuniones y eventos. Las habitaciones, como he dicho, las habitaciones son completamente renovadas en 2018. Y tienen también algunos elementos muy especiales, como por ejemplo la alfombra super suave o enchufes eléctricos y puertas de USB incorporados. O también caja fuerte con el enchufe eléctrico incorporado para que se pueda cargar el laptop dentro de la caja fuerte. Aquí se ve el suite ejecutivo también con unas vistas muy preciosas de la ciudad. Y todas las habitaciones tienen televisión de cincuenta, cincuenta, cinco jugadas, son muy grandes. Este es el salón ejecutivo donde se sirve el desayuno y también refrescos y bebidas durante el día. Tenemos también estación de computadoras MEC y luego el concierge privado y privado check out. Eso es la sala más grande que se llama sala de fiestas de Rojak. En total tenemos cuatro salas de reuniones, todas situadas en un piso de reuniones. Y todas las salas son muy, muy elegantes. La mayoría tiene la luz natural y la sala de Rojak también podemos separarla. Es muy flexible y tiene la capacidad de trescientos cuarenta personas en la configuración del tipo teatro. También tenemos la misma compañía dedicada a Ave Media y tenemos también el equipo técnico más moderno. Como República Checa está muy conocida por la cerveza, pues no es solo cerveza, pero también es la producción de vidrio. Y aquí es una sala de juntas muy especial que se llama Vivaldi y tiene un mosaico de vidrio que le da un ambiente muy, muy especial. Aquí se ve el vestíbulo en el piso de reuniones que es perfecto para organizar recesos, coffee breaks o welcome drinks. También tiene luz natural y tiene un directo acceso a todas las salas de juntas en el hotel. Aquí se ve el floor plan con el foyer y las salas de juntas y la sala de fiesta de Rojak. Y nuestro equipo de cocineros es muy creativo. Aquí es una foto de coffee break, pero también las podemos hacer temáticas. Con la renovación del hotel queremos llevar el ambiente de Praga dentro del hotel y eso se puede reflejar en la oferta de comidas bebidas. Aquí una peculiaridad. Tenemos colmenas en el techo del hotel y producimos nuestro miel que servimos durante el desayuno. Tenemos abejas. Cada año tenemos esa actividad. Y servicio de comidas bebidas. El restaurante Zinc tiene la capacidad de 120 personas. También diseñado por David Collins en el estilo Art Deco y ofrece la cocina local moderna, pero también la internacional. Se puede juntar con el bar, Zinc Lounge & Bar, que tiene la capacidad de 60 personas. Y ese se puede también usar como un lugar para welcome drink. Si un grupo, por ejemplo, va a un site Zinc para la ciudad, pues aquí puede tener un welcome drink. También tenemos el club de salud living well. No es tan grande como en el Hilton Praga, pero tiene una piscina de bien cantidad, una sauna y un gimnasio. Aquí, como ha dicho mi colega Daniela, perdona, tenemos la sala municipal que está dos o tres minutos a pie del hotel. Hacemos catering en varios edificios en los más viejos o modernos, pero eso ya lo ha presentado Daniela. Aquí se ven los edificios, por ejemplo, en el Castillo de Troya. Eso es la sala española en el Castillo de Praga o Jofín Palace. Aquí es una lista de premios que hemos colocado. El Cibent es el más importante para Hilton Praga. Y ahora tenemos una situación nueva, un nuevo hoy. Y voy a leerlo porque es muy difícil para mí. Pero con nuevo hoy, Hilton, como una cadena global, ha introducido un nuevo programa Hilton Event Ready with Clean Stay. La iniciativa Hilton Event Ready with Clean Stay es un programa global de eventos y reuniones diseñados para crear experiencias de eventos que sean limpias, seguras y socialmente responsables. Los estándares de los estándares de los estándares. Los estándares de Hilton Clean Stay garantizan la máxima limpieza y higiene posibles durante su evento y estaría en nuestros hoteles. Por ejemplo, como ejemplo, ponemos sellas en las puertas de las habitaciones y salas de juntas cuando ya se han limpiado y desinificado. O también todo el equipo de hotel lleva mascarillas en zonas públicas y cuando hay contacto con los clientes. Aquí se ve, por ejemplo, desinificamos las superficies de alto contacto en las salas de juntas y reuniones y también en las habitaciones. Eso es como el Hilton lo ha identificado. Y también para Hilton como la cadena global, responsabilidad social corporativa es muy importante y aquí se ve que apoyamos varias fundaciones, también aquí en Praga, comunidades locales y a los que lo necesitan. Tenemos o hacemos unas actividades amplias en el área de responsabilidad social corporativa. Bien, eso es todo de mí. Creo que mi español estaba así que todo es claro que quería decir y si queréis algunas preguntas, bien, podéis preguntar. Yo creo que justo hubo preguntas por el tema de la sanidad. Entonces ya lo contestó. Si alguien tiene otra vía alguna pregunta más, yo creo que más bien a todos les gustaron los dos hoteles. La verdad es que yo creo que lo que es la renovación salió muy bien. También el tema de trenes, Daniela, era un tema de que la gente preguntó bastante. Esos trenes son solo para grupos, ¿verdad? No son, no es tema individual, no tienen ninguna salida. Sí, creo que existe algo así como un viaje por Suiza o por estas partes de montaña donde es posible comprar un billete individual. Pero bueno, la verdad es que nunca lo hemos organizado nosotros. Como no nos dedicamos mucho a los individuales, pues no lo sé exactamente. Pero creo que algo así existe, pero no tengo la información exacta. Entonces, pero hay trenes, o sea, si ustedes tienen pasajeros que quieren viajar en tren. Hay trenes de línea regular entre los destinos que podemos de alguna forma privatizar para los grupos. Muchas gracias. Yo creo que era una presentación un poco diferente. Vimos dos hoteles enormes, pero son grandes. La verdad es que yo estuve varias veces en Hilton Prague y en Hilton Old Town. Y les puedo decir que a pesar de que Hilton Prague tiene 800 habitaciones, no parece tan grande. Y el patio es espectacular. La verdad es que los desayunos siempre me encantan. Así que les recomiendo. Y son hoteles que están cercanos del centro histórico, sobre todo Old Town, que está justo en, no sé, unos pasos de lo que es la Casa Municipal y Plaza de la Ciudad Vieja. Lo que sí quisiera vivir un día es lo de los tanques, Daniela. Y sí que me tienen que meter en un tanque un día porque conducir un tanque. No sé si es para todo el mundo. Yo soy antimilitar, pero esto sí me llamó la atención. Bueno, a todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos. Con esto terminamos una serie de los webinars, pero no les estamos abandonando. Aquí tienen contactos en la pantalla. Pueden ver contactos tanto de Daniela como de Marqueta. Nosotros les vamos a ir compartiendo las dos presentaciones. Aprovecho y pido a Marqueta si me puede enviar la presentación para que la podamos compartir con todos. Y lo que les quiero invitar a un evento que, Diego, que no les vamos a abandonar. Les vamos a dejar un mes libre y vamos a regresar en octubre con nuestro gran workshop online, workshop virtual, que justo estamos mandando Save the Date la semana que viene. Van a ser, si hay gente de Brasil, vamos a tener una parte para Brasil y una parte para el resto de América Latina. Brasil lo va a tener el 26 y 29 de octubre y el resto de América Latina lo va a hacer el 28 al 30 de octubre. Va a ser una serie de reuniones B2B. Van a poder tener la agenda de 6 a 8 citas con DMCs, con hoteles, con proveedores de servicios checos. Y también vamos a incluir algunas capacitaciones, presentaciones de regiones, compañías aéreas y de hoteles. Así que, por el momento, guarden la fecha. Es la última semana de octubre. Y con esto, pues, ya vamos, más adelante les vamos a ir a mandando informaciones e invitaciones. Así que a todos, muchísimas gracias. Pasamos dos meses con ustedes bastante divertidos, diferentes. Muchas gracias y espero que nos veamos en octubre. Así que gracias a todos, cuídense mucho y esperemos que pronto se abra Europa para todo el mundo. Así que, Marqueta, Daniela, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Gracias a todos y hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Adiós.